Mi amante amigo, tú que me ayudas cada día a levantarme, tú que me haces esta vida soportable, sé que vas a sufrir, sé que vas a sufrir. Mi amante amigo, mi hombre, mi arlequín, mi fiel juguete, de todos mis amores confidentes, sé que vas a sufrir, sé que vas a sufrir, cuando en tus brazos yo te cuente lo pasado. Mi amante amigo, me enamoraba como nunca te había dicho, y ya no puedo compartir nada contigo, perdóname, perdóname. Mi amante amigo, mi viejo profesor de tantas cosas, tan bellas, tan distintas, tan hermosas, perdóname, perdóname, mi loco amor. Mi amante amigo, tú que me has hecho ser feliz a cada instante, tú que adivinas mis deseos sin hablarte, sé que vas a sufrir, sé que vas a sufrir, cuando en tus brazos yo te cuente lo pasado. Mi amante amigo, me enamoraba como nunca te había dicho, y ya no puedo compartir nada contigo, perdóname, perdóname. Mi amante amigo, perdóname. Mi amante amigo, mi viejo profesor de tantas cosas, tan bellas, tan distintas, tan hermosas, perdóname, perdóname, perdóname. Mi amante amigo, me enamoraba como nunca te había dicho, y ya no puedo compartir nada contigo, perdóname, perdóname. Mi amante amigo, perdóname. Música